La República Checa ha confinado a su población, aunque el Gobierno insista en que no se trata de un confinamiento. El país con más casos per cápita de COVID-19 de toda la Unión Europea ya no deja salir de casa a sus ciudadanos, salvo para lo esencial y poco más, como ir a ver parientes o pasear. Ha echado el cierre a centros comerciales y hoteles, mientras se ultima la preparación de un hospital de campaña con 500 camas, ante la perspectiva de que el sistema sanitario colapse a mediados de noviembre. En las últimas 24 horas han registrado un nuevo récord de contagios, con casi 15.000 nuevos casos, lo que supone un aumento del 25% respecto al día anterior. Bulgaria también se prepara para el peor de los escenarios, tras una jornada en la que se han batido tres marcas negativas, de contagios, muertes y hospitalizaciones. El uso de mascarillas se extiende a todos los lugares exteriores concurridos. En el país más pobre de la Unión Europea, varios hospitales ya han llegado al límite de su capacidad. Las autoridades piden a los estudiantes de medicina que ayuden a reforzar el frágil sistema sanitario.